La Asociación de Vecinos del Faro con su presidente Antonio Rubio ha mantenido una reunión con los concejales de participación ciudadana Jorge Juliá y con el de seguridad ciudadana Jacinto Muñoz. En este encuentro la asociación vecinal ha demandado a los ediles actuaciones de mejora en el barrio especialmente aquellas relacionadas con el tráfico en esta zona de la ciudad. Jacinto Muñoz ha señalado que el Faro de Punta Carnero es una de las zonas más alejadas del núcleo urbano de Algeciras y es por eso que arrastra el problema desde hace bastante tiempo. El delegado de seguridad ciudadana se ha comprometido con la asociación vecinal a que el equipo de gobierno siga trabajando para mejorar la situación del barrio lo antes posible.